¡Suscríbete! 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 Y entonces, solo entonces, que sepa, que lo sepa, que es por mí que te viene, que es por mí que te siente. Soledad, 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 dame un favor, yo te lo ruego, haz que el sienta lo que siento. Soledad, 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 dame un favor, yo te lo imploro y que él sepa, que lo adoro, soledad, 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 soledad. Soledad, soledad.